Ciego con derecha 1 Ciego con derecha 1 Para ciego con derecha 1 Y baja 50, izquierda 1 Frenando porque se ve La derecha 4 Ojo, se ve la derecha 4 Y sale ciego con izquierda 3 Sale ciego con izquierda 3 Y 100 La izquierda 1 Para ciego con derecha 1 Larga hasta el cartel Cuando veas el cartel viene el 50 Y viene una izquierda 3, se ve redonda La izquierda 3, que se ve y es redonda Después sale ciego por el medio, baja Sigo por el medio, baja Para izquierda 4 Llegamos al puesto del medio Frenando acá Puesto del medio 100 más La derecha 2 50 más La izquierda 1 Y al ciego por tu lado Y mil más Hasta ver el cartel Con fe Hasta ver el cartel Cuando veas este cartel Tienes 300 más Esto es Frenar antes de ese cartel Porque baja Y al tiro se viene la derecha de la izquierda 5 Y baja por el medio Y tenemos 80 Para llegar a una izquierda 2 Larga Ojo con la alcantarilla Para bueno Buscándole Buscándole Sale ciego por el medio 50 derecha 1 Y después sale ciego por el medio Otra vez Y 50 más ciego por tu lado Baja Para alcantarilla Y se ve la derecha 3 Respeta Baja Y se ve la derecha 3 20 Ciego para izquierda 2 Para derecha 3 Que te saca Izquierda 2 Y derecha 3 Que te saca Arriba te va a sacar Y le impuesto a la micro Vamos a llegar Arriba te saca Ojo Tranqui está 200 Sigo con izquierda 3 Que se ve Y baja 80 Sigo con izquierda 3 Que se ve Y baja 80 Hielo Baja 80 Y la derecha 3 Que se ve Esto debe estar De aquí hasta allá Debe estar todo con Debe estar todo con hielo y nieve 80 80 Sigo Frena Ciego Para izquierda 4 Ojo Ojo El piso Hielo El puente Doble Puente Doble Puente Doble y ciego con derecha 200 200 200 200 200 200 200 por el medio que no te lo quite baja, sobe el ciego es por el medio y después tenis 300 300 300 vamos a llegar a otro ciego que también es por el medio y 200 izquierda 2 que se ve y ojo al piso izquierda izquierda 2 sí, ojo al piso tranqui esa izquierda 2 izquierda 3 3 3 3 3 la próxima estancia falta mucho no no, no debería faltar mucho anda mirando una no va a romper pero algo es flexible aquí en la mierda acá subes sí nos quedan 100 metros y llegamos a la estancia ya qué buena qué buena está ahí yo no podía hacer que se moviera tanto esta hueá ¿a dónde está la estancia? si es más a la izquierda es 3 en la frontera si no le pegamos nada qué raro aplausos 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 Gracias.